Música Allá donde el nativo vive imaginao Donde morirse es televisao Allá donde la guerra es obligación Donde la democracia es el terror Sangre muerde, sangre muerde, sangre muerde Ven al país de la portonera Ven a Norteamérica, vamos a bailar Ven al país de la barbaridad Ven con el ejército, ven a disfrutar Música Allá donde la vida no tiene valor Donde no vales nada sin televisión Allá donde el dinero te puede hacer listo Donde repartir esta maldición Hambre, odio, hambre, odio, hambre, odio Ven al país de la oportunidad Ven a Norteamérica, vamos a bailar Ven al país de la barbaridad Ven con el ejército, ven a disfrutar Ven a Norteamérica, vamos a bailar Ven al país de la barbaridad Ven a Norteamérica, vamos a bailar Ven al país de la barbaridad Ven con el ejército, ven a disfrutar Ven a Norteamérica, vamos a bailar Ven a Norteamérica, vamos a bailar